Mi raza de voces y de aquí suena Miren en este momento está llegando el señor Tony Meléndez para Ahorita está ya más que listo Para amenizar este concierto Él ya está aquí Preparando, se acaba de llegar Para ahorita Punto de un ratito más Para poderlos ahí acompañar Miren ahí llegó Buenas noches Saludos a toda la gente bonita de Adicción Que opera radio ¿Para estar aquí con usted? ¿Qué le parece este evento? Bueno, es una bendición Poder estar esta noche aquí en Tama Por varios factores Yo creo que el más importante de ellos Es que esto nos demuestra Que poco a poco vamos saliendo ya De la situación tan difícil que hemos Padecido durante más de un año Ya teníamos una buena cantidad Yo no debemos consultar al Dama Yo creo que lo importante es que la gente Poco a poco tenga esta oportunidad Estos eventos que permiten Ese desparecimiento de la sociedad Y en ese sentido pues Andamos en ocasión muy generosa Pues como también a ver A siempre que hemos venido Nos han reunido Con una calidez muy interesante Y en este caso Pues para todos Es muy bueno poder estar por aquí en esta noche Sin duda alguna El objetivo principal Siempre es un punto primavera Es divertir a las personas Con nuestro trabajo Y nos venimos como siempre La mejor intención de poder hacer La gente gustosa De que estén ustedes aquí En su tierra Y lo están esperando ya Con todo gusto Pues en punto de las doce de la noche En punto Ahora sí Tony muchas gracias Por estar con nosotros Mi nombre es Karen De Tercia de Reinas De este lado si gusta Saludar a todo el público Que lo está viendo Tiene toda nuestra admiración La verdad es que Es un honor Para mí Estar frente a usted Gracias Muy afortunada Y pues este bello público ¿Qué le puede decir Al bello público De Tercia de Reinas Aquí suena? Pues primero que nada Saludarles a todos A través de los diferentes medios De estas plataformas Tan importantes Como es el internet Ahorita Somos privilegiados En estar viviendo Esta etapa de la vida Hace escasos treinta años Era muy complicado El poder llegar A ciertos lugares Ahora Ya en el instante ¿No? Podemos estar saludando Podemos estar en comunicación Con los seres queridos Y en este caso Pues obviamente Con los fanáticos Tanto de Conjunto Primavera Como de sus Diferentes programas Entonces Les doy un abrazo grande Yo creo que lo importante Es seguirnos cuidando Si me permiten hacer Esta pequeña mención Claro Para que obviamente La sociedad vaya avanzando En el sentido de la pandemia Y este tipo de eventos Pues pueden ser más recurrentes Puedan ser hechos más De una manera más Pues más seguido Y yo creo que Pues no todo es champán El cuerpo también necesita divertirse Hay que aprovechar El cuerpo no sabe Sí Ahora sí que lo ha hecho Hay que aprovechar el meme Tony Como decían las mamás Los bailes nunca se van a acabar ¿Y qué pasa? Si se acabaron Si se acabaron No solamente los bailes Creo que Esta La situación de la pandemia Nos agarró por los dedos A la puerta A todo el mundo No lo esperábamos tan rápido Nos agarró Desprevenidos En todos los sentidos A A A la vocación Mundial Pero yo creo que Esto nos indica Que vamos Por buen camino No hay que bajar la guardia Que seguimos cuidando Y yo creo que Eso es un factor muy importante Para que Tanto como Junto Primavera Supimos que El otro día Estuvo Rielero Por acá Eso permite Eso permite Que agrupaciones Como sus servidores Como Rieleros Y otras más Pues ya tendrán la oportunidad De estarme visitando En esta bella ciudad Como es Aldama Que nosotros nos queremos Que regresan después de un tiempo ¿No? Perdón Aquí en el centro de la ciudad Sí Entonces no tenemos oportunidad Ya son seis años No nos visitamos Aldama Y ahora en esta noche Pues bendecidos De poder estar acá Y de poder cantarles Durante el tiempo Que permiten las autoridades Todas las canciones Que el público quiera ver Muchas gracias Tony Gracias Gracias